en las últimas par de semanas es los grupos de interés corporativo que en México están bombardeando al proyecto de Cuarta Transformación. Les es muy apetecible hablar de números fijos, números cerrados. Generaron ya como un estuche una idea de que en México había muerto medio millón de habitantes. Con una narrativa que pone de manera desde luego falaz la idea de que eso es culpa del gobierno. Esa es la narrativa que han querido poner. ¿El gobierno no hizo al COVID? Pues no. Afortunadamente los datos epidemiológicos del mundo que centraliza la Organización Mundial de la Salud muestran el comportamiento de una enfermedad de bajo virulencia si la comparamos con fenómenos como el que vivimos todos los años, la influenza. La misma influenza que hoy estamos viviendo, estamos a mitad de la temporada de influenza, es más agresiva en términos de causar enfermedad grave o causar muerte. Los digo clara y abiertamente, el PRI y el PAN, donde tenemos ex funcionarios y funcionarias legisladores de esos dos partidos que participaron en el jugoso negocio de la corrupción del abasto de medicamentos en administraciones pasadas. Ninguna sorpresa. El sexenio de Fox, el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto. Y hoy están profundamente dolidos porque hemos cambiado la lógica de adquisición de medicamentos y hemos abierto al mercado mundial, quitando monopolios y oligopolios locales, donde ellos tenían una participación mayoritaria. Y entonces se agarraron de bandera algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez. Y el cáncer, que irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento. Entonces crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos. Esta mentira de que no tienen medicamentos es una mentira. Y digo, si cualquiera en la ciudadanía quisiera tener una constatación rápida, se podría hacer esta pregunta. ¿Por qué si los niños de México no tienen medicamentos, los niños que padecen cáncer, por qué solo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto? Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. Y es que una conferencia técnica se volvió una cuestión política. Exactamente. Bueno, es que siempre fue una cuestión política y siempre fue una cuestión de narrativas. Tú lo acabas de contar. Esta historia de los niños con cáncer, obviamente es un cuento muy bien armado. Exacto. Es que llama a conmover, es decir, son niños, tienen cáncer, están desprotegidos. Es una telenovela en una frase, en una consigna. En una consigna. Es una telenovela en una consigna. Ahora, aquí me gustaría hacer, aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe, golpe. Sí, claro. Golpe el Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Sí, claro. Gracias. 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 Gracias.